Hola, 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 ¿qué tal? Hoy es jueves 10 de agosto, estamos en el vídeo número 277 de este proyecto que trata de ir sobreviviéndole a la bolsa argentina. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Merbalito? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? Hola, hola, ¿qué tal mis fans? No son sus fans, a ver si se entera, lo único que nos están mirando acá para ver cuándo fundimos la cuenta, a ver cuándo nos pegamos un tortazo. ¿Usted qué cree? No, no, me miran porque quieren aprender. Pero, ¿qué van a aprender con usted? ¿Usted anda bien cuando tiene tarifa plana, que compra, que venda cada rato? Pero, yo quiero ver si usted andaría bien pagando la comisión de cada uno de los contratos que me hace comprar y vender. Y es tan solo otro paradigma de trading. Hay otro paradigma, pero córrese, córrese, después hablamos con usted, ahora vamos a ver qué pasó con nuestro Merbal. El Merbal había entrado, de entrada había arrancado bastante fuerte, topó con los 47.500 puntos aproximadamente, y ahí empezó la debacle, empezó a lateralizar, hasta después terminar cayendo a la zona de los 46.868 puntos. Una igual, terminamos con una suba del 0,75%. Las acciones tuvieron un volumen de 2.061 millones de pesos y los CDR 2.545 millones de pesos. Las acciones han aumentado bastante otra vez el volumen, ya que veníamos con un volumen paupérrimo. Lo que sí se está manteniendo y incrementando es el volumen de los CDRs. Si miramos el mundo en general, o primero Estados Unidos, vemos que el Dow Jones para abajo hoy. El Nasdaq para abajo, el S&P para abajo. Nosotros tuvimos suerte porque tuvimos un pequeño verde, pero lamentable, tristísimo, muy poquito, pero bueno, verde, en fin. Pero los índices de Estados Unidos, el 1,45, casi el 2, el 1,76 para abajo. Y si miramos en términos generales este pequeño mapa de todos los activos, lo vemos totalmente rojo, el S&P por todos lados, por donde lo mires. Y si miramos el mundo entero, más de lo mismo, casi todo rojo, China, todo, 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 todo. Así que podemos quedarnos conformes con esta pequeña suba que tuvimos nosotros. Y si miramos el S&P, podemos observar que veníamos bien, subiendo con mucha fuerza. Esta línea es, digamos, el máximo que tuvimos pre-coronavirus. Y bueno, lo perdimos, estuvimos jugueteando, volvió a chocar y estamos ahora otra vez bastante por debajo. Muchos, muchos ya están viendo figuras como hombro, cabeza, hombro, que dicen, bueno, esto se hace mierda. Pero no, no, no miremos figuras por todos lados. Es una, para mí, ahí justo yo borré, pero para mí esto tiene, si tiramos un retroceso de Fibonacci, más o menos de donde comenzó este swing alcista, ya lo vuelvo a marcar, de esta zona hasta acá, podríamos considerar que hizo un retroceso al 0.5, todavía no llegó, falta poquito. Bueno, pero si uno lo hace milimétrico, tal vez sí, habría que ver con paciencia, pero acá tuvo el mínimo más o menos por acá abajito. Bueno, faltó poquito, pero se podría decir que en la zona tocó el 0.5 de Fibonacci, o sea, el retroceso. Pero si esto por ahí sigue cayendo, tenemos el 0.618 para por ahí, en una de esas, ahí empieza de nuevo el repunte. Es normal, es natural que sí, que caiga de esta forma, sobre todo con esta última suba tan empinada que tuvo. Así que todo para mí normal, bien, muchos se están presagiendo que se viene todo, se hace mierda todo, pero para mí, no, está tranqui, todo bien. Bueno, y esta es la mirada que el panel que uso yo, generalmente para operar los futuros, y estar más o menos viendo qué está ocurriendo. Bueno, no se ve nada importante, se ve como, por ejemplo, esta es Galicia ADR, estuvo con una clara tendencia bajista, YPF más de lo mismo, con una línea, una T que era totalmente bajista y no lo supo pasar. A lo último apareció volumen, pero ya cuando cerraba la rueda, bueno, acá a mí me engañó un poquito, Galicia parecía que aparecía mucho volumen y hacía como un piso y salía, pero después a la media hora o la hora empezó a retroceder nuevamente, así que fue para abajo, las locales también más o menos siguiendo el movimiento. Esto, mal, mal el mercado, no se puede decir acá, vamos a ver por ahí un poquito cómo está el CCL, yo diría, vamos a pasarnos, esto en velas de un minuto no representa mucho, se ve solamente el último tramo, el último día que estuvo subiendo. Acá no se ve bien este día, claramente porque no hubo operatoria en Estados Unidos, que fue feriado el lunes pasado, así que vamos a pasarnos la visión de una hora para mirar el CCL, para ver si encontramos algo que estemos viendo. Arrancó, se ve ahora con claridad que arrancó un swing bastante importante, vamos a ver cuánto dura, terminamos cerrando en ciento casi treinta pesos, bastante fuerte el swing alcista que está teniendo. Y bueno, si pasamos al Nerval medido en CCL, en esto que estábamos mirando, vemos cómo después de haber perdido ese canal que teníamos al inicio, bueno, digamos cuando empezó la recuperación post-coronavirus, una vez que lo perdimos, bueno, ahora estaríamos lateralizando justo en la zona donde frenamos en la caída de las PASO. Bueno, 361 dólares es lo que está valiendo este índice en dólar CCL, así que bueno, miramos más adelante a ver cómo va evolucionando. El Rofex, el Rofex hoy estaba, a mi criterio, podíamos tenerlo encerrado de hace tres días en un canal alcista, pero que bueno, hoy lo perdió, hoy lo perdió, lo perdió justo en esa zona que también apareció volumen, acá se lo ve, bueno, no sé, no hay mucho para decir, una vez que arrancó después lateralizó bastante, una vez que arrancó al alza, después se mantuvo en una zona bastante aburrida la movida, pero bueno, qué sé yo, vamos a ver qué pasa. Si bien le sacamos unos mangos con el futuro, pero bueno, está medio complicado, está bastante difícil la cosa, bastante, bastante, y si pasamos a ver algunos activos, por ejemplo Intel, bueno, hoy se vio una pequeña, estaba cayendo fuerte y metieron bastante plata, acá se ve la vela, esta es la parte en pesos, y pusieron, apareció bastante volumen, y con eso alcanzó a subir, vamos a agrandarlo un poco, esa vela, es como que salieron a comprar, cuando estaba por acá abajito, ¿no? Termino cerrando en 1.261 puntos, tengo unas barritas acá, a ver que después ya lo vamos a ir viendo, estas líneas de tendencia, es un indicador que hice para que me haga las líneas más o menos, de tendencia que el indicador este cree, ¿no? A ver, vamos a ocultarlo para ver lo que es, simplemente lo que hace es unir los cuatro puntos que encuentra más altos, no es solamente más altos, sino que con tendencia, ¿no? Y los une con una líneita de puntos. Bueno, para tener una noción así rápida, a veces va sugiriendo cosas como esta, por ejemplo, en la versión, o sea, el CCL de esto, se ve como estaba haciendo una figura que fue rota, ahora empezó al alza acá, y que tiene criterio, porque también el CCL está subiendo, ¿no? En el CCL que usamos de los ADRs, también está sucediendo lo mismo acá con este activo, pero bueno, vamos a ver qué ocurre, no se estaría comportando como hubiera esperado, esto yo ya creí que por ahí estaríamos por arriba de los 1.400 pesos, pero no, todavía está medio como lateralizando en esta zona, en dólares no estaría comportándose mejor, ya que está retrocediendo, esperemos que nos siga para abajo, pero bueno, hay que seguir esperando un poco, a ver si hay un cambio, pero la verdad que si se mantiene así, tal vez capaz que vamos a tener que salir el activo, no me está gustando nada. Bueno, y Google, Google tuve muchas intenciones de entrar varias veces en estos últimos días, pero puse órdenes y no me las tomó, y bueno, quedé sin comprar, y bueno, justo este indicador, me está mostrando esta figura, estamos como pareciera, esto es en pesos, ¿no? No, está en dólares, perdón, está en dólares. Me están mostrando como que estamos en un piso, acá que ya está interesante, si es que no pierde este piso, tal vez sea zona de soporte, y si lo miramos en la versión de días, vemos como el indicador ese me está mostrando una especie, ¿no?, de cuña alcista, que la perdió. Bueno, ¿qué es eso? Veremos, veremos, vamos a seguirlo de cerca, quiero entrar en Google, vamos a esperar un tiempo más, a ver si vuelve a entrar en este pequeño, como especie de cuña, ¿no?, o canal, se podría decir un canal que no es paralelo, pero vamos a ver, vamos a ver, por ahí en una esa entramos en este indicador, en este activo, y acá tenemos el índice verbal, que también, también lo tengo con ese indicador que me va haciendo estas leñitas, ¿no?, que asume el último tramo y va buscando los mínimos y los máximos, los va uniendo hasta un sector, y luego ahí después ya deja la última parte sin tener en cuenta, para ver si hay quiebres de la zona o no. No, solamente quería indicar en este, en el verbal, porque este indicador lo vimos en los videos de Pinescript de la última semana, pero capaz que la semana que viene, este sábado que viene, vamos a hacer otro, ya que, por ejemplo, si nosotros queremos agregar el volumen a un índice, es muy poco probable que lo podamos hacer, vamos a agregarle un volumen, no se pueden ver, porque generalmente esos datos no están, y ahí se muestra como que no tiene, dice error de estudio, no tiene datos, perfecto, pero yo hice un indicador que me muestra, igual de todas formas, el volumen tarda un poco, porque tiene que calcular el volumen de cada uno de los activos, y va promediando con el precio que fue, digamos, calculado, ese volumen, o en qué vela se fue hecho, y después me va armando el volumen en sí, el indicador volumen, me parece bastante interesante y práctico, también le agregué una media móvil, para ir viendo si estamos por arriba o por debajo, el volumen, y acá se ve claramente como, una vez que apareció ese volumen enorme, se nos vino abajo, acá apareció todo este volumen hasta acá arribita, y ahí empezó la debacle en nuestro Merval, si bien ahora pareciera que está rompiendo esta cuña que está armando este indicador, pareciera, esa cuña bajista que tiene resolución alcista, pareciera que podríamos especular que va para arriba la cosa, pero bueno, vamos a ver cómo va evolucionando, y con respecto al indicador, este volumen, no es ni más ni menos que obtener el volumen de cada uno de los activos suyacentes del índice, que corresponden al índice, traerle el volumen, multiplicarlo por el promedio de la vela, o por el close, o por el valor de cierre, o por el promedio, hay que ver cuál criterio mejor, es un aproximado, digamos, es un aproximado del volumen, no es exacto, porque uno no tiene, por ejemplo, en una vela de una hora, no tiene cuánto se compró, o cuánto se operó, en cada uno de los sectores de la vela, entonces se hace un promedio del precio, y ya está, y se lo multiplica por el volumen que tuvo, y es la que le da la verra, y bueno, eso seguramente lo vamos a ir viendo también, el sábado que viene, por ahí voy a hacer una pequeña introducción, para hacer ese indicador, que es rápido, es cortito, pero bueno, era que quería mostrar esa parte, ¿no? Después en los activos locales, lo que ya tenemos en cartera, tenemos a Teco, vamos a sacar todos los gráficos, que son a mano, y que nos deje solamente el indicador, también acá tenía, el gráfico este, el indicador este, nos está marcando como una especie de cuña, y parece que ahora se rompió, ¿no? Estas velitas de una hora, más o menos similar, lo tenemos en la versión diaria, así que vamos a esperar, a ver si Teco vuelve a la senda del bien, no nos estaba gustando los últimos tiempos, claramente, porque se pegó una caída bastante fuerte, ¿no? Pero bueno, ahora en los últimos días, pareciera, pareciera, que nos quiere dar una alegría nuevamente, y Mirgor, vamos a ver que lo tenemos en cartera, también, vamos a ver que gráfico nos hace Mirgor, a ver la liñita, bueno, es más bien un gráfico más optimista, ya que tira líneas de tendencia, o canales medios para arriba, así que bueno, bien para, la versión de día también, encuentra como dos puntos claves, acá y acá, y forma una especie también de canal alcista, que no es muy paralelo, pero bastante optimista, y si lo miramos de cerca, también vemos que, estamos casi en el piso de ese canal, así que la chance es bastante mejor, o más optimista, de ver si va a ir al techo, de esta posible figura, que esté armando, ¿no? Y por último, vamos a ver, qué pasa con Ark, que se pegó un palazo árbol ayer, claramente, también nos está armando, nos estaba armando una linda figura, como una especie de cuña, pero se rompió, se rompió, y feo, ¿no? Cayó de los 120 pesos, a más o menos 100, 100 pesos, pero lo que pasa, ahí se ve también el volumen, a ver, esta barra que se ve ahí abajo, a ver si lo podemos, ahí se ve, todo esto que está acá, es el volumen de este día, y el volumen de los demás días, ni se lo ve, así que hubo claramente, un pasamano, un cambio de manos, fuerte, manos pesadas, ¿no? porque el volumen fue sumamente extraordinario, hay que ver si eso tuvo que ver, obviamente, para mí tuvo que ver, porque fue por ahí pactado, el pasamano, y por ahí a un precio determinado de hace tiempo, y por eso el número, por eso que tuvo ese impacto, Vaya a saber, pero bueno, lo que sí queda claro en el gráfico, que hubo un volumen, a bien mal, ¿no? comparado al volumen que sabía manejar este activo, bueno, así están las cosas, la cuestión con los futuros, no viene bien, viene muy lenta la cosa, me embola mucho operar con mi arbalito, si bien, cuando opero, le doy mucha bolilla, y la cantidad de contratos que me dice, y todo, va bien la cosa, pero es un embola, y después trato de operar a las mías a veces, porque me aburro, pero bueno, hoy terminamos con 715 pesos, con Galicia a favor, y 1545 pesos a favor también con el Rofed, con el futuro del Rofed, no fuimos short, pero bueno, porque las últimas operatorias si lo dijeron nada más, pero no, quería irme neutro en realidad, pero no pude cerrar bien, la verdad que estaba morando como más de 5.000, 6.000 pesos, pero después se dio vuelta la cosa, Merbalito me decía medio tarde que me dé vuelta, y íbamos perdiendo, pero en sí más o menos, el sentido va bien, lo que no me va bien, es la cantidad de contratos a operar, eso tengo que ajustarlo todavía, bueno, acá ya tengo anotado más o menos lo que fue pasando estos días, también estos días hubo pérdidas bastante importantes, el 1 de septiembre, casi 20 locas abajo, otra vez, no, 16, sí, 19 y pico, así que bueno, ahora estamos con 10.000 pesos, Merbalito, estamos, mire, ¿se acuerda de sus 50 locas? Mire, acá las había perdido yo, mire, ya estamos en 10, ¿vio? ¿vio que le vamos a recuperar? ¿vio que le dije? Pero viene muy de a poco, sí, sí, ya sé, viene muy de a poco, pero bueno, ¿qué quiere que le haga? Estamos medio mal con los futuros, ¿eh? Y sí, venimos flojitos con los futuros, sí, sí, lo mismo pienso, bueno, así están las cosas, vamos a ver el temita de, a ver el programa, para ver, acá, pero claro, para ver Babalance, hay una historieta, hay una historieta acá, a ver, vamos a cerrar esto, tengo un nuevo programa, porque como sabrán todos, y se ve en este gráfico, el Rofex, acá, ahí está, el índice, o sea, dejaron de brindar el dato del índice, o sea, los brokers no tienen acceso a ese dato, ya desde, ayer amagaron, pero bueno, empezaron a dar lo nuevo, y hoy directamente no lo brindaron, o sea que acá se ve claramente una línea amarilla, como la de un muerto, en esos indicadores, que no, que no perpadea más la cosa, bueno, así que estuve jugueteando un poco, para obtener los datos, y obtener el spot, que más o menos va bien, y ahí con eso voy calculando la tasa, y ya que estoy calculando la tasa también de Galicia, que me la va calculando, en base a los activos que me va calculando acá, me lo va trayendo directamente en la página del broker, así que bueno, más o menos con esto me la estoy arreglando, tiene algunas cositas que las tengo que arreglar, porque no me actualiza a veces, y me queda bloqueado, y bueno, porque esto claramente llama a la página, esta, y me tengo que tener una, un what list, una lista, digamos, el rofex, donde tengo cada uno de los activos, y todos los futuros, entonces de acá mismo, me va leciendo ese programita, y bueno, ahí hay unos ciertos problemas, porque por ejemplo, había sido que Balance, no me actualiza, los futuros, acá, estos valores, digamos, lamentablemente, los de los futuros, no me los actualiza, pero bueno, ya le estoy buscando la vuelta, a ver cómo lo vamos a solucionar, por ahora, por ahora, va bien, porque lo único que hago, es refrescar cada rato, y ahí sí me actualiza, el del futuro, lo demás, y lo calcula bárbaro, pero el del futuro, a veces queda ahí, medio trabado, y lo tengo para estar seguro, por ahí refresco yo, es un temita, que voy a resolver pronto, y bueno, con respecto a los activos, en cartera, hoy tuvimos una suba también, de 3600 puntos, de puntos, 3600 pesos, viene bien, 417 mil pesos, tenemos el saldo, más lo que tenemos hoy, de los futuros, que ahora han sido como, no sé, dos lucas, tiene más, la cosa, llegamos a los 400, y caemos, no hay caso, no hay caso, no sé qué hacer ya, y con respecto, a más o menos, lo que tenemos en cartera, tenemos a Valo, que ya no me está gustando, estamos con un 30% de ganancia, en 101 días, tal vez sea momento, de sacarnos de encima, ese activo, no tomo el coraje, bueno, hoy era el día capaz, otra vez un 1,38 bajo, los CDR, siguen sin terminar, de convencerme, yo sé que por ahí, hubo caída del CCL, ahora últimamente, recupero un poco, pero, me hicieron sangrar, la comitente mal, así que, más o menos, más o menos, con, este, los futuros, se fue recuperando, por ejemplo, toda esta parte, con el, siguiendo la estrategia de Mervalito, andaba bien la cosa, pero es un embole, es un terrible embole, operar como, dice Mervalito, la verdad que, no, me come mucho tiempo, energías, gana, está bien que gana, pero es un embole, no, no, hay días que operaré, bien como lo dice él, pero, la mayoría no, porque es terriblemente, embolante, porque hay que estar mucho tiempo, dando 12 vueltas, y que se yo, va, y después, no hay mucho más, para ver, ya que, los futuros, los bonos, también ahí, hoy tuvieron bastante estable, la cosa está media ahí, como estábamos antes, como más o menos, como dejamos en el último video, que fue hace como dos semanas, que se me terminó el tiempo, estaba medio complicado, no tuve tiempo para, mucha, este, digamos, videíto, videíto, bueno, así están dadas las cosas, en la comitiente, y en la situación, bueno, lo vamos a ir dejando por acá, este programa, no me lo pidan todavía, porque le falta, porque, yo se lo doy, no va a andar, porque aparte, tienes que loguearte, a la cuenta de balance, y yo no sé, si a mí me dan un programa, que yo le tengo que poner la clave, y se lo voy a aceptar tan fácilmente, pensalo dos veces, ¿entendés por qué? Bueno, lo vamos a dejar por acá, será, hasta la próxima, usted también se va, chau chau, chau chau, hasta mañana, hasta mañana.